Saludos, gracias por conectar con el espacio Innovación Educativa de Radio UAPA a través de sus plataformas digitales. Hoy estaremos dando una mirada a la historia, cultura e identidad de la República Dominicana, donde además tendremos la oportunidad de presentar el primer capítulo por la ruta de Libertos y Cocolos-Samaná. Nos acompañan los facilitadores Wilson y Noa de la Escuela de Turismo y Gestor Cultural, también con nosotros Wilfredo Padrón Iglesia, facilitador y gestor de ciencias sociales, ambos de esta casa de estudios. Con nosotros también está José Baduy Tavares, quien es licenciado en Administración Turística y quien les habla, María Cabrera de la Escuela de Comunicación Social. Bienvenidos. Vamos a iniciar este diálogo conversatorio con una frase que me llamó mucho la atención sobre Mahatma Gandhi, que dice que la cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente. Partiendo de esta frase, ¿cuáles serían o son los aspectos que definen históricamente la identidad cultural de un pueblo? Gracias María y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y a nuestros colegas también que nos acompañan. La frase es muy apropiada porque precisamente la identidad cultural nos habla de elementos que están, pudiéramos decir, en el corazón de las personas, en lo que sienten, en lo que las personas se identifican. De esa manera pudiéramos decir que es el conjunto de rasgos que caracterizan a un colectivo humano, a una sociedad, a un grupo social y que se expresen sus valores, en sus tradiciones, en sus costumbres, en su lengua, en su religión, en sus mitos también. Por tanto, son elementos que identifican ese colectivo humano y que además al mismo tiempo lo diferencian del resto de los colectivos. Por eso se habla de identidad y de alteridad, porque no podemos hablar de una sin la otra. No sólo los elementos que pueden tipificar y que de hecho tipifican a un colectivo, que puede no siempre ser una sociedad, que no siempre es una nación, a veces son colectivos más pequeños pero que tienen su propia identidad y que a la vez esos propios rasgos que hemos hablado lo diferencian del resto de los colectivos humanos. Es una obra que cohesiona, que indudablemente une, identifica, como ya he dicho, a estos colectivos que los une en un propósito y en una historia común, en una psicología muchas veces también social común y es además está asociado a la memoria, lo que perdura en la memoria de los pueblos. Por tanto, hay elementos que pueden estar presentes en un determinado periodo de la historia y que no perduran y por tanto no forman parte de esa identidad porque quedan en el olvido, digamos, de esa manera más sencilla. Es sin embargo y además muy importante mencionar que la identidad cultural tiene un carácter histórico, como hemos dicho, y se fundamenta con ese carácter histórico, pero no es estática, es una serie de rasgos que son dinámicos, por tanto la identidad va cambiando, se va enriqueciendo, se va transformando, se va mutando, digamos, adaptando a los nuevos tiempos y por tanto su carácter histórico, que es al que se refiere básicamente este planteamiento lo tiene, lo posee, es uno de sus elementos fundamentales, pero no podemos de esa manera confundir que sea un elemento estático en el tiempo, sino que se va enriqueciendo. Hoy estamos también dinamizando, construyendo, enriqueciendo nuestra identidad cultural constantemente, en un sentido colectivo, como sociedad y en un sentido también personal con los aportes que podemos hacer a esos elementos. Por las propias también transformaciones que se van dando. Claro, es lógico que la sociedad se vaya transformando, va asumiendo nuevas culturas, además nuevos afluentes culturales, nuevas propuestas que vienen de otros grupos humanos que se insertan, formas novedosas, por ejemplo, del arte que se desarrollan o que se traen de otras naciones y que se atemperan a las características de nuestras sociedades, se resignifican, pudiéramos decir, como después abordarán nuestros colegas, hay formas que han venido de otros territorios y que se han resignificado y que para nosotros tiene otro significado, otro valor y otras expresiones en el mundo artístico, en el mundo cultural, en el mundo de la ciencia, el deporte, etcétera. Y por tanto, es un proceso, como ya he dicho, dinámico, enriquecedor, de constante variación en el tiempo. Tiene, por supuesto, estrecha relación con los elementos materiales que rodean a ese colectivo humano y también con el medio ambiente, el medio geográfico. No es igual hablar de una identidad que se construye, por ejemplo, en un medio de Europa, como la propia identidad latinoamericana o la identidad caribeña, que es tan rica en elementos geográficos, en elementos culturales, artísticos, que son propios de esta demarcación. Wilfredo, esos factores étnicos culturales que tributan a los orígenes de la identidad y la cultura dominicana, ¿podrías mencionarlos? Sí, es muy interesante. Los pueblos caribeños, esencialmente los latinoamericanos en general, pero los caribeños tenemos troncos culturales identitarios y comunes, pudiéramos decir, que no solo son grupos humanos, como muchas veces se dice, muchas veces creemos que los grupos humanos que se asentaron en la isla o que llegaron después y que tributaron son de por sí ya portadores de esa identidad y no nos fijamos en el elemento que es propio de esos grupos humanos y que es lo más importante, que es su cultura. Por eso hay que hablar de factores étnicos culturales, no solo de grupos que se clasifican, según algunas personas, mal llamadas razas o mal llamados de otra manera que puede ser incluso hasta discriminatorio, sino que lo valeroso, disculpen, es su cultura y es el elemento que llega. En el caso de nuestras islas caribeñas y la República Dominicana, hay tres troncos culturales, étnicos culturales que se reconocen, que son la población aborigen que residía en la isla y que, por supuesto, era portadora de cultura de muchísimas manifestaciones culturales. Además, los españoles que llegan en un proceso de descubrimiento, llamándolo de esa manera, aunque más bien es de conquista, de colonización, y los negros esclavos que también son, por supuesto, portadores de cultura, que son traídos como mano de obra a esta isla y a las islas del Caribe. Son las tres raíces más importantes que nutren primeramente la cultura dominicana y la cultura general de las islas caribeñas. No son las únicas, porque es un proceso, como ya he dicho, enriquecedor, constante, dinámico y, por tanto, se suman otros factores étnicos culturales que son portadores, son portados por otros grupos humanos que se vienen después a esta tierra. Franceses, italianos, chinos, de todas las latitudes llegan norteamericanos, incluso hay cruzamiento entre el propio Caribe. Cuba ha aportado a esta isla, como esta isla ha aportado a la isla de Cuba en sentido cultural, los puertorriqueños, los americanos, o sea, hemos hecho un cruce también en un sentido regional. Y un elemento muy importante cuando se habla de los factores étnicos culturales, de los grupos humanos que llegan, que muchas veces se olvidan por un asunto de desconocimiento, quizás por el propio tratamiento que se le ha dado contenido en un campo docente y académico, es que incluso los grupos españoles que llegan no son todos de la misma región, son diversos en sí mismos. Vienen españoles tanto de la isla como de la península, de diversas regiones de la península y todos no son portadores de la misma cultura, son portadores de diferentes manifestaciones culturales que eso también en sí mismo forma ya un crisol de culturas que se va formando. También pasa con los africanos, los englobamos a todos como esclavos africanos, pero en sí mismos no todos provienen del mismo lugar, no todos provienen de la misma seña, por tanto no todos tienen la misma cultura. De igual manera, finalmente de estos principales grupos neoculturales pasa con los aborigenes, no solo había un grupo aborigen y no solo hay una cultura aborigen. Estas culturas, como ya he dicho, son determinadamente plurales, no solo en sus tres tonos comunes, sino en sí mismas. Tienen una pluralidad muy rica, muy variada y eso también se manifiesta en nuestras culturas actuales. La cultura, esta cultura, esta simbiosis de cultura, esta unión de culturas que se da y que es dinámica y que se da en todo el tiempo, no se reproduce miméticamente. La cultura es como un hijo, tiene padres, pero es diferente a los padres, porque tiene que ver con un producto nuevo. Lo que se produce a partir de la unión, de la simbiosis, de la mezcla entre esos troncos culturales y los que llegan después, no es un producto que se reproduce matemáticamente, sino es algo que se crea, es un producto nuevo. Por eso yo me gusta decir que es como un hijo. Se parece a su padre, pero no es exactamente igual. Se parece mucho más a sus tiempos, a sus medios, a su ambiente, a su época. Por tanto, es una cultura nueva la que tenemos en estas tierras y no es exactamente una cultura española, aunque haya sido la cultura que haya prevalecido y que se haya impuesto. Pero no somos españoles, no somos aborígenes, no somos cultura esclava, negros, africanos. Somos una cultura nueva, como también diría Bolívar en su momento y otros próceres y cientistas sociales que han examinado esta temática. Somos un pueblo nuevo, en un término muy recurrente. Wilson Inoa, de la Escuela de Turismo y quien también es gestor cultural, nos estará abordando esos rasgos de la cultura dominicana que nos representan y de dónde provienen. Bueno, hablar de rasgos que se puedan identificar en la cultura dominicana, podemos resaltar la gastronomía, elementos en el carnaval, los mismos aportes de los cocolos. He traído en época ya del presidente Boyer, la parte de Samaná, pero en aspecto general, la cultura africana en principio del siglo XIX, todos esos elementos o todas esas manifestaciones eran prohibidas. Eran prohibidas porque consideraban que no iban con la costumbre de la época. Si sonaba un tambor, eran multados. O sea, limitaban a esos descendientes manifestar, proyectar su cultura. Las expresiones culturales. Las expresiones, aunque la proyectaban y la manifestaban en plazas públicas. Ahora bien, por ejemplo, hay un elemento muy antiguo en el carnaval que es el muñeco, donde viene ese, ahí, o sea, está descrito en ánforas griegas, 250 años antes de Cristo, o sea, la parte occidental del África. Ahora, yo viéndolo entre los rasgos, las danzas y la forma de esos descendientes manifestarse, viendo, por ejemplo, el baile de la calenda, el baile del perro, del buey, parece ser que esos descendientes, o en el mismo contexto de África, ellos manifestaban lo que tenían a su alrededor, de una forma de expresar la forma, por ejemplo, en la gastronomía, que ellos utilizaban los propios recursos que tenían en esa parte del Cibao, que es muy diferente a la parte que tenemos para este lado de Santiago. En esos elementos que se puede resaltar también, el mismo merengue que nos da identidad en el mundo, como un elemento oral e intangible, el merengue realmente al principio también era rechazado, igual como sucedió con la bachata. El merengue, la clase alta no tenía acceso a bailar merengue, se practicaba en ramadas, y el merengue pudo sobrevivir porque se ocultaba en rancheras, en trincheras, en trincheras, en época cuando iban a jugar gallos, siempre iban con radio, escuchando siempre temas como el merengue. Pero, como había dicho Wilfredo al principio, todos esos elementos, no solamente fue en República Dominicana, en todos los países del Caribe, Latinoamérica, hay muchas cosas en común, porque el mismo merengue fue conocido, por ejemplo, tocado en Haití, en Puerto Rico, Venezuela, pero el merengue que se conoce actualmente es el dominicano, y el precursor de promoverlo a nivel nacional fue el presidente Trujillo, que en campañas políticas lo promovía y lo llevaba a toda parte del país. Es tanto así que el merengue se convirtió en lo que es patrimonio cultural. Así es, y la misma bachata también, que tiene descendencia de los elementos africanos. Muy bien, Wilson, por sus aportaciones sobre los rasgos de la cultura dominicana, que nos representan totalmente. Vamos a hablar un poquito sobre el turismo, siempre se ha visto ligado, o más bien la cultura está ligada a lo que son los procesos políticos, turísticos, social, pero ¿cuál es la relación que guarda directamente el turismo con la identidad, cultura y la historia? Bueno, no se puede hablar de turismo si no se habla de la historia, y la historia es lo que da paso a lo que es la identidad y la cultura. Digo esto porque si los españoles no hubiesen colonizado, no hubiesen llegado aquí, y luego de agotar la mano de obra indígena, no hubiesen traído a los negros esclavos del África, no se hubiesen dado los tres grandes troncos, como dice el señor Ulfredo, doctor Ulfredo, que son los grupos que más aportan a la cultura dominicana. Entonces el turismo se desarrolla en base a eso, la historia estudia los hechos pasados hasta el presente. Entonces el turismo, el turismo se desarrolla, ¿por qué? Porque el turista que viaja desde su lugar de origen, que va a gastar, que va a invertir de su dinero, de su tiempo, si va a encontrar lo mismo que tiene en su país, no lo hace. Porque si el turista que vive en Estados Unidos, en España, en México, va a comer la misma gastronomía que va a encontrar aquí, no va a venir, porque él quiere comer otras cosas. Si va a encontrar las mismas manifestaciones como los bailes, las creencias religiosas y demás, no va a venir porque él va a decir, pero eso yo tengo aquí en mi casa. Por eso es que todo ese sincretismo que se ha dado en la historia, es lo que hoy nos identifica como nación, lo que nos da la cultura. Ahora, aquí por ejemplo, en el país, tenemos el Gran Teatro del Cibao y el Gran Teatro Nacional. Es una réplica. Se pueden tomar elementos o atractivos culturales de un país y de otro y crearlo. Se puede. Ahora, los naturales no se pueden crear. Y dejando todo esto de lado, ya sean los culturales que el hombre puede crear y los naturales que no, entonces están los culturales, los que se adoptan, los que se van desarrollando con el tiempo. Me gustó mucho de que hay una cultura padre y hay una cultura hija. No se parecen, pero no es igual. En el mismo caso de Samaná, existen bailes que fueron traídos y juegos por los negros libertos y por los cocolos o los negros que vinieron de las islas inglesas, que hoy permanecen algunos con mayor fuerza o presencia que otros y algunos que lamentablemente han desaparecido. ¿Pero por qué desaparecen? Porque las generaciones presentes no están tan relacionadas con lo que sus antepasados hacían. Entonces, hay que ver el turismo, que es lo que atrae. La cultura es uno de los elementos que mayor han influido en que las personas se desplacen a hacer turismo. La cultura, la religión, son de los primeros elementos ya después con el tiempo que vienen los congresos, vienen los conciertos. La gastronomía también no puede faltar en el aspecto turismo porque a veces uno viaja a un país y uno de los elementos que uno resalta es me gustó la comida. O sea, es algo como que tú te identificas con el país. Te gusta la comida, pero es porque es diferente a tu paladar. Exacto. Entonces, en Samaná tienen lo que es la gastronomía a base del coco. ¿Qué pasa? El que llega en calidad de inmigrante va a agotar lo poco que trae porque casi siempre salen en busca de mejor vida. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Adaptarse al medio geográfico en que está y hacer uso de los elementos que encuentra. Y en Samaná se produce mucho el coco. Entonces, por eso es que la gastronomía en Samaná es muy rica a base de este elemento. También en Samaná se utiliza mucho lo que son hornear los alimentos y hacerlo en leña porque en esos tiempos los negros no tenían acceso a... A la modalidad. A lo de la alta sociedad. Muchísimas gracias a José Tabárez por su intervención sobre esa relación que guarda el turismo con la cultura. La identidad y la cultura son dos conceptos que han venido a transformar o se han transformados. ¿Ustedes consideran que esto podría dejar un vacío en las nuevas generaciones? Un vacío propiamente porque siempre hay que dar a conocer lo que tenemos para poder valorar. O sea, si los descendientes o las generaciones que vienen no conocen, no podrán valorarlo. Y siempre se va a hacer eco de los acontecimientos pasados. Pero para conocer, o sea, ¿dónde yo estoy? Yo tengo que saber de dónde yo vengo para saber hacia dónde voy. O sea, que la... Y además la cultura, como está diciéndole al principio, es dinámica. Hay cambios. ¿Quién cambia? La misma población. Y hay cosas que van desapareciendo y hay cosas que permanecen en la misma identidad. La vida misma es dinámica. Nada es estático. Lo que es hoy puede... Incluso en la ciencia, lo que hoy es bueno y válido, puede que mañana no lo sea. Pero en este sentido, los dominicanos, porque somos dominicanos, bueno, el señor padrón no, pero los dominicanos debemos de conocer nuestra historia, debemos conocer nuestra casa para invitar a que otros disfruten. Entonces, si la identidad y la cultura va a dejar un vacío en las nuevas generaciones, bueno, hay que preocuparse en que no sea así. Porque entonces algunos elementos se van perdiendo. Y elementos se pierden incluso porque miembros de un grupo, por querer encajar en otros, lo dejan a un lado. Ah, porque yo quiero pertenecer al grupo de Wilson, pero yo estoy con padrón. Entonces, Wilson no ve... Adoptar culturas. O el actuar de padrón. Entonces, yo dejo de actuar como padrón para entonces adoptar las manifestaciones de Wilson para poder entrar a ese grupo y permanecer. Efectivamente, yo en mi opinión, yo concuerdo con lo que han dicho mis colegas, porque la cultura es dinámica y cada grupo la asume a partir de cómo la piensa y cómo la ve y cómo la recibe, incluso del lugar que ocupa dentro de cada una de las sociedades. Existe una gran preocupación sobre la perdurabilidad de la identidad y de la cultura, pero siempre ha existido y siempre también han trascendido lo valioso de cada cultura, ha trascendido en los tiempos y se ha mantenido hasta nuestros días. A nosotros a veces nos asusta ver los jóvenes que hacen una determinada manifestación hacia rasgos culturales, hacia manifestaciones culturales, pero eso también ha sido una manifestación propia de cada época histórica. Y como decía José, es un deber entonces difundir esa cultura, mostrar lo valioso de esa cultura y preocuparse y ocuparse, no solo preocuparse, sino ocuparse en difundir cada uno de los valores culturales que caracterizan a nuestra nación. En el caso de las manifestaciones que se mencionaban, por ejemplo, la bachata, el merengue, son manifestaciones que van a perdurar, porque son elementos que distinguen a este pueblo. Y aunque la juventud hoy baile otros bailes y tenga otras preferencias, también hay elementos de esas preferencias que pueden o no perdurar. Pueden ser temporales y pueden tener perdurabilidad en el tiempo, pero lo valioso que identifica la cultura también va a perdurar por los tiempos y otros no, porque es natural. Como ya dije, como todo proceso dinámico de transformación, de creación, hay elementos que se quedan en una época y que no se vuelven a repetir. Si usted mira su vestuario ve que no se viste igual que el siglo XVIII. Si usted mira su alimentación ve que no es igual. Por tanto, hay elementos de identidad que se perdieron. Y otros que se enriquecieron, otros que se transformaron. Y hay elementos que se crearon nuevos. Por tanto, ese es el camino de la cultura y ese es el camino que sigue la cultura y la identidad en toda la sociedad.